Hoy en la mesa nos acompaña una voz más que privilegiada y autorizada para hablar de este asunto. Williams Cárdenas es el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y es el coordinador de Un Salva Vidas para Venezuela, una iniciativa que trata de ayudar a todos aquellos venezolanos que, huyendo del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, recaran en España. Williams, ¿cómo puede decir Pablo Iglesias que Juan Guaidó no son más que un disidente que apenas cuenta con el apoyo del resto de la oposición? Bueno, es que Pablo Iglesias es un cómplice del régimen bolivariano, ha sido mercenario ideológico. Incluso cuando Chávez estaba vivo, todos recordamos aquel lamento increíble de Iglesias cuando murió Chávez. El comandante que era invencible en vida será inmortal una vez ha muerto. Todo, pero ahora vemos cómo la influencia de Pablo Iglesias se hace presente en este episodio terrible que acabamos de vivir. Yo primero daría algunos datos de quién es la señora, la persona con la que se reunió. Esa era la pregunta, ¿quién es Delcy Rodríguez? Delcy Rodríguez es la mujer, después de la esposa de Maduro, Cilia Flores, Delcy Rodríguez es la mujer más fuerte que hay en el régimen de Nicolás Maduro. Pero resulta que esta señora está denunciada como cómplice de crímenes de lesa humanidad en La Haya. Está señalada por una directiva del Consejo de Europa como persona involucrada en la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y aquí en España hay un proceso, hay una investigación abierta en donde se la señala como presunta partícipe en el delito de blanqueo de capitales. O sea, estamos ante una delincuente. Y esa delincuente que tenía prohibida la entrada a España era la que venía en ese avión. Ella es la que tiene la llave del reparto de los petrodólares para financiar la ideología bolivariana por el mundo. Ella estuvo relacionada con PDVSA en el Ministerio de Minas y Energía, que luego se llamó Petróleo y Energía o algo por el estilo. Mira, es una operadora del régimen y el régimen ahora mismo atraviesa por serias dificultades porque las sanciones económicas que se le han impuesto, no a Venezuela como país, sino a los cabecillas de esta gran tragedia que está viviendo. A 25 dirigentes del régimen de Maduro. Exactamente. Bueno, pues han colocado al régimen en una situación bastante complicada al punto de que ya Nicolás Maduro está ofreciéndole a empresas internacionales el manejo de PDVSA, de la producción disminuida y menoscabada de PDVSA. Entonces a mí no me extraña que en el portafolio que traía esta señora para Madrid venían operaciones de ese tipo. Incluso ya periodistas han hecho bastantes trabajos de investigación y han asomado esta posibilidad. Algunas periodistas venezolanas en Miami han apuntado a que ella venía a tratar tema de financiación de fondos. Fondos que podían haber recibido los dirigentes de Podemos cuando trabajaban para Chávez y para Maduro. Fondos que pueden haber recibido también de países como Bolivia, como Ecuador y como Uruguay. Y apuntaban, ¿hay fondos para el Partido Socialista Obrero Español también? ¿O venían a advertir al PSOE que no tocara a los de Podemos que son sus representantes aquí? Bueno, en principio los hechos consumados, ¿verdad? Son los que todos conocemos, ¿no? Los actuales dirigentes de Podemos son personas que se han nutrido sustancialmente de prebendas del régimen bolivariano. Y obviamente ahora están en posiciones de gobierno en España, son altos cargos algunos de ellos, y están influenciando de una manera dramática en lo que es la política exterior de un gobierno del primer mundo. O sea, España, ¿cómo es posible que Sánchez no se reúna con Guaidó cuando a Guaidó lo recibe Boris Johnson, Macron, Ángela Merkel, el mismo Borrell como representante de instituciones europeas? Y Sánchez lo margina. ¿Quién condicionó la voluntad de Sánchez? ¿Quién impuso este señor con ese discurso? ¿Y qué pinta Zapatero en todo este asunto que ha estado 38 veces en Venezuela en los últimos años y es un muñidor de algo que no se sabe bien qué es? Zapatero es el gran hacedor, el gran hacedor en ese papel terrible que ha jugado de mediador, un mediador que todos sabemos que está del lado de una de las partes. Tú para ser mediador y para estar cualificado como mediador tienes que ser absolutamente imparcial. Hay que estar en medio. En este caso, claro, en este caso tenemos un mediador que está posicionado del lado del gobierno de Nicolás Maduro y que lo que ha hecho es permitirle al gobierno de Nicolás Maduro ganar muchísimo tiempo. Ahora bien, todo esto ocurre en el marco de algo peligrosísimo para España, ¿no? Recordemos que el discurso que se ha manejado ha sido, no, 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 vamos a anteponer la política a lo jurídico. La vida española se ha judicializado en extremo y entonces tenemos que buscar que prevalezca lo político y darle solución a los conflictos a través de la política. Bueno, eso nos lleva a lo que comentábamos hace un momento, a reuniones de políticos con delincuentes, a reuniones de políticos con personas que están en la cárcel y en este caso a reuniones de un ministro español con una señora, con una delincuente como esta, ¿no? ¿Cómo? Eso es completamente inaceptable. Es más, la señora tiene prohibida no solo la entrada al territorio europeo, sino el tránsito y territorio en el derecho internacional, ¿verdad? Los que manejamos y trabajamos con el derecho internacional, bueno, pues, el territorio de un estado está comprendido por su mar territorial, su espacio aéreo y el territorio propiamente dicho. O sea, esa señora desde que ingresó al espacio aéreo español, estaba violando las sanciones que había impuesto el Consejo de Europa a través de una directiva que señala que no pueden ni ingresar al territorio europeo ni transitar por él. Bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido, una mentira hoy, otra mañana y otra después para tratar de disfrazar algo inconcebible. Yo no sé, claro, dentro de este marco filosófico de que la política prevalezca sobre lo jurídico, sobre la justicia y sobre la ley, entonces nos venden aquello de que el señor Sánchez impidió un incidente diplomático, o sea, impidió un incidente diplomático cuando en realidad lo generó, haciéndose, haciéndose obviamente cómplice de una violación de una directiva europea que establecía que esa señora no podía entrar. Yo creo que es gravísimo lo que está ocurriendo. ¿Qué estarán pensando? Me pregunto, ¿qué creen ellos? Que están en Venezuela, que están en Bolivia, ¿qué piensa Iglesia? ¿Qué piensa Monedero? ¿Qué piensa Vestringe? ¿Qué piensa Carolina Vescanza? Irene Montero, que están en Nicaragua, que están en Cuba. Están encantados. Y aquí les va a costar bastante trabajo querer manejarse de esta manera. Por lo pronto ya tienen un problema, yo creo que en el Congreso de los Diputados tendrán que dar explicaciones y las investigaciones, además las investigaciones lo tienen, ¿cómo nos estamos enterando de todo esto? Son fuentes policiales las que nos están diciendo que la señora se bajó del avión. Atravesó un control en el que no se le pidió salir identificada, llegó a la sala VIP de la terminal, o sea, pisó suelo español y por tanto europeo, nadie la detuvo y nadie la expatrió, pasó toda la noche en esa sala VIP hasta que su avión volvió a despegar para marcharse hacia Doha. Y todo esto con nocturnidad y alevosía, porque lo que pretendían es que no se enterase nadie. Claro, y por eso Ábalos lo negó. Pretendían que no se enterase nadie, y eso mismo, porque esta vez nos hemos enterado, pero probablemente están haciendo muchas cosas que son absolutamente irregulares o las van a hacer con la intención y pretensión de que no nos enteremos. Solamente un comentario con respecto a lo que has comentado, de que estamos en Europa, como diciendo que Europa es la garantía de la defensa de los derechos y de la ley, desgraciadamente no es así. No es así porque Europa está humillando a España cada día que pasa con la situación de los fugados de Cataluña, que dos de ellos ya son eurodiputados, que eso ya es un escarnio absoluto, y la justicia española los ha reclamado de todas las maneras posibles y no nos los han querido entregar y no han cumplido la euroorden, que es un acuerdo que se hizo entre todos los países que conforman la Unión Europea. Por tanto, Europa, desgraciadamente, hoy por hoy no es garantía de seguridad jurídica. Pero sí, mira, en el regreso del viaje de la señora Delcy Rodríguez a Venezuela, entonces sí tuvo la cautela de no sobrevolar territorio español. Pasaron por Argelia, desviaron el vuelo, pasaron por Argelia y regresaron a Venezuela. Esto, bueno, nos crea a nosotros una cantidad de... Además, ¿por qué el señor Ábalos fue al aeropuerto? Eso no es competencia del señor Ábalos, eso era competencia del ministro del Interior, en todo caso. A las tres de la mañana. O de la ministra de Asuntos Exteriores. Argumentaron que tenía amistad personal con el ministro de Turismo venezolano, que venía con motivo de fitura y que iba a saludarle. Pues lo que hicieron fue impedir un procedimiento absolutamente normal que iba a colocar a esta señora a las órdenes de la policía española. La policía iba a consultar. Esta señora está señalada en un juzgado español de... Oiga, usted está señalada como que es cómplice en el blanqueo de capitales provenientes de la empresa Petróleos de Venezuela. O sea, ¿cómo es posible que se deje pasar eso? O sea, yo creo que es bastante delicado. Nosotros pensamos que habrá seguramente más información, nos enteraremos de muchas más cosas y... De lo que hablaron, no. De lo que hablaron, algo probablemente se sabrá. Algo que acaba trascendiendo.